lo que tú ahora hagas de mi familia una familia perpetua lo que está diciendo es, te agradezco tanto que como resultado de nosotros pensar en una casa para ti, tú nos hayas dado esta bendición luego, cuando uno mira a las crónicas dice, aquí tuvo que haber habido una mano levítica porque aquí el énfasis es el templo, el culto la forma y manera como Dios se va a manifestar a la nación y desde luego, para la iglesia primitiva lo importante y lo relevante de la historia de las crónicas es el hecho de que Dios prometió en pacto a David un reinado eterno y ese reinado perpetuo está cumplido en Jesucristo alguna pregunta hasta aquí después vamos a hablar entonces de la construcción del templo el martes que viene y lo vamos a ver en esa forma como los levíticos lo plantean la grabación está... la pregunta donde conseguí la llamada adelante bueno, señor pastor es un asunto que me trae aquí en estudiar la historia de la historia de la Biblia que en la historia entiendo yo que es la relación de el hombre tratando con Dios y Dios tratando con el hombre de... de... de pobre, de niño a mí nunca me interesó la historia no encontraba ningún motivo o motivación de querer aprender la historia porque para nada me serviría en la actualidad sin embargo, cuando empiezo a... a... Envolverme en la historia bíblica, sí le encontré un sentido, un gran sentido. Y es traer todo aquello histórico a mi presente, a nuestro presente, en qué forma yo me puedo beneficiar de esa historia en la actualidad, en mi relación con Dios. Pregunta. He escuchado de que en esos tiempos antes de Cristo, el Espíritu Santo de Dios iba y venía, no se mantenía, iba y venía. La omnipresencia de Dios, que entiendo en la actualidad, ya me dice la palabra, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, es mi Dios particular, ya no tengo que estar en un templo, no tengo que estar en ningún lugar en particular, sino que ya yo tengo a Dios conmigo, está conmigo, es mío, como en su omnipresencia, es de cada uno de nosotros igual. ¿Me corriges por favor si me equivoco? Sí, 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 ya, ya, ya conozco la línea de, de la preocupación. Este, en aquella época, entonces pregunto, ¿estaba yo solamente en algún lugar en particular o en su omnipresencia, Él estaba en todo lugar como en actualmente lo está? El conocimiento de Dios ha sido, por parte de los hombres, ha sido un conocimiento que en épocas ha crecido. El elemento de la antropomorfía de Dios, ¿verdad?, el elemento antropomórfico, para Israel, fue una gran dificultad, porque el Dios que se les revela a Moisés, es claramente un Dios que habla, pero es un Dios que ha velado, según el entendimiento de ellos, ha velado el verlo. Por lo tanto, el conocimiento antiguo que se tiene de Dios, no es el mismo que se tiene hoy. La forma como se explica en el Antiguo Testamento a Dios, no es la misma forma como se explica en el proceso, digamos, después del exilio babilónico. Hay unas diferencias enormísimas. Porque no es que Dios sea distinto, es que la gente lo entendía de manera distinta. O sea, es lenguaje divino traducido al lenguaje humano. Y en el lenguaje humano, pues, hay imperfección. Imagínense, cuando uno lee en el Antiguo Testamento, sobre todo en la Torá, uno oye hablar de Dios, pero como si Dios estuviera repartido en pedazos, la mano de Jehová, el brazo de Jehová, pero nunca aparece Jehová completo, ya ve completo, sino simplemente es como un entendimiento en pedazos. ¿Por qué razón? Porque a nadie se le ocurriría en aquel tiempo pensar que podía ver a Dios completo. No lo podía ver. Por lo tanto, ese entendimiento de Dios que yo leo en el Antiguo Testamento, no está diciéndome que Dios era distinto. Lo que me está diciendo es que aquella gente lo entendía así. ¿Ves? Es que ellos lo entendían así. Pero no es que Dios era distinto. Es que ellos lo entendían así. Ahora, esa revelación de Dios en el pueblo de Israel fue creciendo. Por ejemplo, cuando usted lee en las crónicas o en las reyes, un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. Uno dice, pero ven acá, ¿cómo es esto? Un espíritu malo, o sea, que Jehová le mandaba un espíritu malo a Saúl. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso lo que quiere decir es que en aquel tiempo, el mundo religioso judío entendía que lo bueno y lo malo provenía de Dios. No es hasta después del exilio babilónico que se desarrolla el concepto de la teodicea, que es el concepto del estudio del mal, que entonces después del exilio babilónico es que Israel empieza a entender que lo bueno proviene de Dios y lo malo proviene del mal. Y no es hasta en la experiencia de la iglesia primitiva, que entonces la iglesia postula y plantea, todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de quién? Proviene del Padre de la Luce. Por lo tanto, si todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre de la Luce, que el eliminado, que lo malo, proviene también de Dios. O sea, no es que Dios fuera distinto. Por eso cuando alguna gente me dice, ah, el Dios del Antiguo Testamento, de hecho, Marción, que fue uno de los primeros apóstatas de la cristiandad, en la historia de la cristiandad, pues el pobre Marción decía, yo no puedo aceptar el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. Eso es el de miurgo, ese es el mismo diablo, el Dios del Antiguo Testamento. Pues, un individuo que sale diciendo esas cosas así, pues, ¿qué hicieron? Le cortaron la cabeza, lo declararon heredos. Y de hecho, pidió, él pidió que se le reconociera, y le mandó una carta al obispo, yo estoy exigiendo que se me reconozca de nuevo. Y el obispo le contesta y dice, claro que te reconozco, ejemplo de Satanás. Te reconozco como ejemplo del diablo, pero nunca como obispo. ¿Por qué? Por lo que él había emitido, porque el entendimiento de Marción era, pues ese es otro Dios. a lo que a Marción le faltó fue el conocimiento teológico de la iglesia de hoy. Le dice, no, no, no es otro Dios. Es que ellos, ellos tenían un conocimiento de Dios exiguo, muy pago. Y eso nos pasa hoy en día, miren, estos días, esta semana pasada, vino un señor donde viene y me dice, pastor, mire, fíjense que he cogido un examen un par de veces y no lo puedo pasar, y yo vengo aquí a ver si, si es que yo he hecho algo malo, si yo oré mal, si no dije alguna palabra correcta en la oración, y me dice, mi hermano, ¿Usted estudió? ¿Usted estudió? Sí, yo estudié, pero algunas de las preguntas me las cambiaron. Pues entonces, usted pudo haber estudiado, pero si no estudió las preguntas a cabalidad, pues no podía conocer las respuestas a cabalidad. Pero, pero hay gente que todavía desarrolla ciertos grados de superstición en el mundo espiritual. Fíjense que la preocupación era si él había dicho la oración correcta, porque hay gente que piensa que si no dicen el abra calabra como debe ser, no se sabe la magia. Y yo me tocó con cantidad de cristianos, y yo me decía, no, mira, lo que te faltó fue decir esto. Si tú hubieras dicho esto en la oración, se tuviera dado. Eso son supersticiones religiosas. Eso son supersticiones religiosas. Pero es el resultado de que, de la forma como la gente puede entender a Dios. Una vez una, perdíte, una hermanita me dijo, pastor, y una pregunta, ¿yo puedo orar en Pajama? ¡Ah! ¡Préma!